hola amigos bienvenidos a una nueva práctica del canal iván trujillo live el canal de prácticas siempre provenientes del lejano oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida en este vídeo os comparto una práctica que nos va a ayudar a mejorar la circulación en nuestras piernas y por si fuera poco también nos va a ser de muchísima ayuda para fortalecer nuestras rodillas y de esa manera prevenir posibles problemas y ayudarnos a mejorar los más rápidos si ya nos estamos padeciendo pero como siempre antes de pasar a este interesante ejercicio me dirijo a ti a esta persona que es la primera vez que llega a este canal iván trujillo live si aún no has tenido tiempo de suscribirte antes de que empecemos es el momento no olvides de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que así youtube te notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no te lo pierdas este sencillo ejercicio que os propongo consiste simplemente en hacer círculos con nuestras rodillas primero con una luego con otra primero en un sentido y después en el contrario si lo hacemos de pie lo que vamos a hacer va a ser mirad vamos a trasladar el peso a una de las piernas la vamos a flexionar un poquito y la pierna contraria la levantamos levantamos el pie del suelo puede estar muy cerca del suelo o si podemos levantar más la pierna la levantamos más sin problema los brazos nos pueden ayudar a mantener el equilibrio los podemos extender en forma de cruz los podemos poner aquí a la altura de la cadera o simplemente nos agarramos de una silla o de algún lugar que podamos que tengamos cerca y ya está y hacemos así el ejercicio y el ejercicio consiste en hacer círculos por la rodilla así de esta manera en un sentido y en el sentido contrario lo hagamos de pie y si lo hacemos sentados levantaremos un poquito una de las piernas y vamos a hacer los círculos así de un lado y hacia el otro primero una pierna y después la pierna contraria y ya está amigos no necesitamos hacer nada más y cuántos círculos tendríamos que hacer con cada pierna pues podemos empezar con 5 5 en un sentido 1 2 3 4 5 5 en el contrario 3 4 5 después cambiaríamos de pierna podemos empezar así como digo 5 en cada sentido y progresivamente ir aumentando hacerlo 10 hacerlo 15 20 como mucho más de 20 ya no sería necesario no es cuestión de hacer un ejercicio para cansarse lo hacemos de manera suave relajada y así pues conseguimos fortalecer la rodilla como os comentaba y mejorar ayudar a mejorar el retorno venoso que es lo que suele causar que nos pesen las piernas que pues que nos duelan que amigos lo hacemos juntos me acompañáis lo vamos a hacer pues como os he comentado cinco veces en un sentido cinco veces en el contrario con cada una de las piernas y como ya habéis visto lo podemos hacer de pie o sentados hacedlo como sea más cómodo y si necesitáis agarrados a una silla al marco de una puerta a una mesa a un compañero o compañera que os dé la mano para que os ayude a realizarlo no hay ningún problema por supuesto que no toda ayuda siempre es bienvenida lo hacemos pues venga si estamos haciéndolo de pie flexionamos un poquito la pierna de apoyo que puede mantenerse preferiblemente al estar un poquito flexionada brazos a los lados si necesitamos para que nos ayude a mantener el equilibrio levantamos la pierna mucho o poco donde estemos cómodos y aquí hacemos círculos cinco círculos en un sentido 1 2 3 4 5 5 en el contrario 1 2 3 4 5 cambiamos de pierna flexionamos la pierna de apoyo levanto 1 2 3 4 5 cambio 1 2 3 4 5 y ya lo tenemos amigos si notáis que se os ha cansado un poquito la cintura a las piernas pues terminamos moviendo un poquito así haciendo círculos con la cintura en un sentido en el otro simplemente esto pues es acabar de acostumbrarse es un ejercicio pues que a lo mejor no estáis acostumbrados a hacer pues es normal que se sobrecarguen un poquito las piernas se ponen fuertes que eso nunca viene mal tampoco bueno amigos conocíais este ejercicio sabíais de los beneficios que puede tener para nuestras rodillas y para la circulación de nuestras piernas bien pues hacerme saber vuestra experiencia si lo conocíais cuáles han sido vuestras experiencias si tenéis pensado ponerlo en práctica que como decía pues lo podemos hacer cada día cada dos días como ya sabéis amigos en este tipo de práctica la constancia es el único secreto cuanto más lo hagamos más pronto veremos los resultados al llegar ya a la parte final del vídeo amigos como siempre me gusta recordaros que si este vídeo esta práctica os ha gustado os ha resultado interesante si me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba a mí me ayudáis enormemente en youtube este tipo de pulgar arriba ayuda muchísimo y me ayudáis a que pueda seguir compartiendo vídeos con vosotros así de simple ya para despedirme definitivamente lo hago de corazón dándoos las gracias por estar aquí detrás al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos y que os espero muy pero que muy pronto en una práctica nueva saludos amigos y muchísima salud para todos y Gracias por ver el video.